¡Hola gente! ¿Cómo están? Soy EJKRUGUM, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Esta vez tengo un invitadito especial, que lo tengo por ahí atrás, ahora lo voy a presentar. Muchos de ustedes ya lo conocerán, algunos no. ¡Hola! Es Pancho Mendoza, mi hermano. Vino un invitado especial, que me ayudó a terminar mi... Bueno, me ayudó, entre comillas, a terminar mi sala de trofeos. Y bueno, nada, hoy vamos a hacer un mini tour y vamos a ir a hacer como un especial. Nos vamos a sacar todas las cosas, vamos a elegir una del inventario y solamente eso vamos a llevar a la búsqueda de nuestro diamante. Porque como pueden ver, me quedé sin diamantes. De todos los que tenía, me quedé sin diamantes. Yo tuve la excelente idea de hacer como un especial y sacarnos todo e ir a buscar diamantes. Sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Así que, bueno, se preguntarán cómo perdí el diamante. Bueno, es muy simple. Primero, como ven, no tengo armadura. Invocamos al Wither nuevamente. No, lo invocamos. ¿Y qué pasó? Me morí. Y cuando me morí, ¿qué pasó? Perdí mis cosas. Bueno, no pasó nada. Me hice mi Patapompic Ace 2. Tiene lo mismo porque tenía un chico acá con Fortuna 3 y tenía libros y más. Mi espada, que en realidad era de Pancho, se la fané. Sí, porque yo tengo un palo. Él tiene su palo OP. Mirá, mostralo. Su palo OP. Miren su palo OP. Stick of Pan. Sharpness y Looting 3. Cálense esa. Obviamente eso, gastamos libros. Pero para ponerlo, el encantamiento tuvimos jugando en el creativo. Claro. Pero bueno, no pasa nada, los niveles y los libros están gastados. Y bueno, así que vamos a dejar las cosas. Voy a dejar mis cosas acá. Voy a dejar mi pico. Voy a dejar las antorchas. No, no dejés todo. Voy a dejar el pico y las antorchas y la comida. Porque si vamos a empezar desde cero. No, no, pero ponemos dos cofres nuevos y dejamos todo ahí. Da igual. Bueno, yo voy a hacer eso. Da igual. Una acá. Vamos a dejar la pala. Listo. Yo voy a meter todo acá. ¿Las flechas? ¿Dónde iban las flechas? Ah, acá. ¿Qué te vas a elegir? La espada. Bueno, este está petado el baúl de Dirt. Y este también. Chata. No entrará más Dirt en los cofres, eh. Bueno. Así que bueno. Sin ítem. Solamente con la espada. Te conviene perderla. Yo me llevo un palo. Pero bueno, vos llévate tu palo. Así que bueno. Vamos a ir a buscar un lugar bastante alejado de acá. Porque toda esta zona obviamente ya está toda explorada. Claro. Así que, ¿sabes qué me voy a llevar también? Si me lo permitís. ¿Qué? Eh, ¿dónde estaba? Pará. ¿Dónde lo puse? Acá está. El mapa. No. No. No te lo permito. Sí, permítimelo. Es mi canal. Es mi canal. Yo hago las reglas. Así que bueno. Me voy a llevar el mapa y la espada. Nada más. Así que bueno. Cuando encontremos una mina, volveremos. Hasta hoy. Hasta ahí. Bueno, gente. Volvimos. No nos fuimos tan lejos, la verdad. Encontramos esta cueva. Claro. Bueno, ya pueden ver. Ya hay bichos. Hay bichos. Así que vamos a agarrar un poco de madera. Vos matas los bichos, por favor, Pancho. Eh, ¿con el palo? No. Matas los bichos, por favor. Yo agarro un poco de madera y... Estás comida. Partimos hacia... Hacia la... Hacia la mina. ¿Quepa? ¿Me prestás comida? Te presto comida, pero vos me la devolvés, eh. Sí, sí. Después te la vomito. Dale, dale. Si no, viste. Es especial de la supervivencia. Igual que con cinco de comida no nos podemos ir, eh. Nomás. ¿Dónde estás? Ya te perdí. Acá estás. Atrás tuyo estoy. Tomate de dos. Bueno, antes de meternos en la mina. Mira. Acete de tomate. Te doy más madera. Hacete unos picos y esas cosas. Ok. Yo voy a buscar chanchos o algo para comer porque si nos vamos a meter en la mina nos vamos a morir. De hambre. No, no, no. La carne de zombie se ve como rinde. Nos vamos a morir de hambre. Se rinde. La carne de zombie se ve como rinde. Se rinde. Sí. ¡Eh! ¿Qué pasó? Casi pierde las cosas. ¿Qué pasó? Sí. Si el ney funcionara en server, hubiera perdido las cosas. Porque viste que yo tengo dos mouse. Ah, sí. Bueno, entonces un mouse me corrió y tiré las cosas por el lado derecho. Ah. Una gran historia. Chao. Paf. Chao. Algún día se la contarás a tus hijos. Eh. Claro. Se la puedo contar todavía, ¿no? Sí. Sí. Mmm. Perro no. Eh. Bueno. Cinco... ¿Qué cinco? Ah, claro. Cinco. Bueno, ya está. Suficiente. Había un chacho nomás. No encontré más nada. Seguro vamos a encontrar algún nado. Ojalá. Con pan. Sí. Si no, comeremos carne de zombie. Pancho. Comeremos carne de zombie. Qué problema. Obvio. Te dura la economía. ¿Dónde estás? Donde me dejaste. Te dejé acá, ¿no? ¿Dónde te dejé? ¿Dónde te dejé? Ah, acá hay una mesa de grafteo. Sé que estás acá. Toma. Dame pico. Gracias. Vamos a acomodar esto acá. Esto acá. No. Esto acá. Esto por acá. Esto no nos va a servir. Pero bueno. Dame... Ya está, ¿no? Toma otro. Otro más. Te lo trae en la entrada. Me llevo la mesa de grafteo. Tingui, tingui. Bien. Vamos. Necesitamos carbón. Dame madera. Por favor. Toma. Esto hay tres. Necesito antorchas. Yo también. ¿Me das una más? Te doy una más. Una sola quiero. Ahí estás. Esto hay tres. Perdónen chicos, seguramente no van a ver un carajo, pero bueno. Ahora, 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 ahí pongo. Ahí está. Ya vamos a poner unas antorchas. Vamos a poner ahí. Así ya. Hacemos antorchitas. Y esto ya está. Hasta que vos pusiste antorchas, yo ya me volví. Ya tengo cincuenta años. Buah, 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 buah. Vamos a agarrar un poquito de carbón. Como los comienzos. Pero en un mapa muy groso. Como los comienzos donde ya tenés toda una armadura completa de diamantes. Claro. ¿Sabes lo que no hicimos Pancho? ¿Qué? Hacer el tour. No importa, no importa. No pasa nada. Eh, al final del video después vamos a hacer el tour. Claro. Vamos a hacer el tour. Acá hay lava. O sea, este video no se va a cortar hasta que encontremos diamantes. Es así. Podemos hacer un video de ocho horas, pero si no encontramos diamantes no. No, claro. Lo van a tener que ver. ¿Les gusta o no les gusta? Van a tener que ver un video súper largo. Obvio. Bueno, a ver. Bueno, yo voy a hacer la gran pancho y voy a buscar diamantes de una. Claro. Ahora es cuando encontrás diamantes en menos de un minuto y ya termina el video. ¿Viste? Mirá. No sé si harían eso, pero con una torta ya pueden parar el flujo de la lava o del agua. Yo se los explico, por si no lo sabían. Yo les voy a contar mi forma de encontrar diamantes rápido. ¿Puedo? ¿Me dejas? No, no te dejo. Bueno, perdón. Esa es muy eficiente, pero no es conveniente. Oh, más hierro. Qué bueno. Igual es solo para gente que se arriesga. Si estás jugando en hardcore, no te conviene. No, no. Es un poquito arriesgado. Y sí, porque yo agarro un bloque y pico para abajo. Ah, también encuentro una mina y ahí empiezo. Si quieres hacerlo, hazlo. Si te morís, eh... Eh, lo estoy haciendo. Ah, sir. ¿Eh? Si. Dije que voy a usar el método Pancho. Ah, el método Pancho. Ese es el método Pancho. Muy bien. Te pido tu nombre ahí. Pancho. Bueno, es sí. Voy a hacer más antorchas. Sí, yo también. Listo, con esta aquí 10 creo que... No, vamos a hacer 4 más total. Dos, tres, cuatro. Ahí. Está aquí 26, bien. Perfecto. Vamos a salir de acá. Vamos con Pancho. No, 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 no vengas conmigo. Sí, vamos con Pancho. No, 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 no. Ese es el nombre de Pancho. Uh, carbon, que bien. Yo me voy para abajo, yo no quiero estar con más. No, 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 no vengas conmigo. Método Pancho. Mira, me voy agachar. Me voy agachar si no me ves. Método Pancho, no. Método Pancho no me gusta. Ah, pará, le voy a poner sonido por si escucho lava. Entonces paro de picar. Claro. Está bien vos, porque vos podés poner sonido. Yo no puedo poner sonido. No lo puedo poner tan fuerte. Porque se escucha mucho después. Claro. Eh, bueno, vamos a poner una brochita ahí. Acá ya estuvo Pancho por acá. Mirá, mirá, mirá. Ya estuvo Pancho. Vamos a seguir por acá, vamos a seguir por acá. Cállense, cállense. No me digan que yo estoy siguiendo. Eh, una mineshaft. Una mineshaft. Otra mineshaft. Otra mineshaft. Es una mineshaft gigante este mundo. Uh, llegué al barro. Aso. ¿Qué piso estoy? Estoy de piso... ¿Dónde está el piso? Ya me olvidé. Ah, 36. Estoy poniendo architas. No hay nada acá. No hay nada. Bueno. Acaku, acaku. Bueno, a ver. A ver, ¿dónde está el señor Ejí? Más mineshaft. ¿Sabés lo que voy a hacer? ¿Qué? Señor, señor Pancho. ¿Qué pasa? Eh, no tengo madera. No puedo tener nada. Ah, que tengo madera. Claro. Vamos a agarrar... Uy, se me cayó. No pasa nada. A ver. Voy a poner una torcha. Perdón. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Ah, para vos no. Hierro. Vamos a hacer una mesa de crafteo. Así, a lo pro. Vamos a agarrar... Lo ponemos ahí. Hacemos... Un ornamento ahí. Dingy. Lo ponemos por ahí. Agarramos. Ponemos uno de esto. Y ponemos... ¿Qué vas a hacer? De hierro. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer... Un balde. ¿Con 8? Mmm... Porque como el carabón... Quema 8. Entonces quema 8. ¿No? Más hierro. Genial. Yo... Voy a esperar y después me hago la armadura completa y listo. También, también. Como empezamos y yo no tengo ni armadura... Puedo hacerme la armadura. Igual, yo tengo 35. Ya me puedo hacer la armadura tranquilamente. Sí, bueno. Hacetela. No, no, no. El método Pancho no funciona así. Ah, no. No. Oye, ¿cuánto hierro, no? Genial. ¿Cuánto hierro? No lean. ¿Eh? No lean. ¿Cuánto hierro? No lean. Esto es porque lean. Ve los videos. Yo sé que ve los videos lean. Ah, claro. Entonces... No lean. ¿Cuánto hierro? Pero no te puede contestar. Igual no. O por lo menos no ahora. No ahora, pero ya sé que me va a contestar. Sí, bueno. Vamos a abrimar este. Y vamos a hacer un casco con los 5 metros. Y nos vamos. Nos vamos yendo. ¿Sí? Mientras... Mientras se cocina... No... No hubiera sido más inteligente que te hayas hecho un... Un pico. Sí, también. Igual no lo hice todavía, eh. Así que... Todavía sería tiempo. Ah, bueno. El flujo... Maldito del agua, ¿dónde está? Ah, me cago. Yo también necesito agua. Estoy medio como perdido. Dios. ¿Qué sería sin mi palo? Está a tomar por culo, boludo de esta agua. Joderme. Joderme. Está a tomar por culo. Ahí está. Ahí está. Ah, más hierro. Qué rico. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí veo tu nombre, Panchito. Bueno. Auch. 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 Ahora. La pregunta. Ah, ah, ah. Muero, 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 muero. Como algunos saben, yo soy muy despistado. Me pierdo enseguida. Así que... No sé para dónde estaba el horno. Me muero. ¿Moriste? No quiero morir. Pierdo el palo. Bueno, perderás el palo. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a matar al zombie que me molesta ahí. Voy a tomar unos filetes Ahí está Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar este grafeteo Me hago un pico Por si encontramos diamante ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Estoy teniendo una batalla épica Contra un... Arquero Ah, sí Si corro a esa dirección Puede Que me mate O Salir ruido ¿Qué decís? Es más probable que te mate Sí, yo también digo lo mismo Pero bueno, hay que jugársela ¡Uh! Escapé, escapé, escapé No, ¿sabes qué vamos a hacer? Porque Vamos a agarrar un poco más de... Vamos a hacernos Un hacha Vamos a agarrar un poco de madera Para llevarnos Porque toda la madera que tenía Se la dio a Pancho Y Pancho, que donde está A tomar por culo Pancho está haciendo la gran Pancho Pancho se fue a tomar por culo Y no me está dando bola Y se va Voy a agarrar ahí ocho de madera Suficiente El tema Eh, pero yo tengo oro y vos no ¿Estás oro? Sí ¡Ay, foto! ¡Ah! ¡Puta, telaraña! Voy a hacer una espada Solo para romper la telaraña Más hierro Ya Bueno, por el objetivo No era conseguir diamantes Estoy en eso ¿Estás en eso? ¿Y si vamos juntos? ¿Qué te parece? No, no, no No me va ¿No te parece? No, no Ah, yo sé que no querés estar cerca de mí Yo sé Sé que no me crees Casi Vale Disculpe Casi le pego un Enderman Joder, me acordé que no tengo armadura Pegale, pegale, pegale No, no Pegale, pegale No, no, no Pegale, pegale A ver Debes jugar bien el básquet del Enderman, ¿no? Porque es negro Sí, porque es alto Llegó Carlos Eh Como no tengo sonido Ahora vamos a salir un poquito Porque no escucho Oye, es que me matan Ahí la ¡No! ¡Araña de mierda! ¡Hija de puta! Bueno, gente A ver, volvimos Re... Volví Revolví Revolví Es que revolví ¡Ay! No, 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 no toda la armadura completa y yo estoy acá como un gil, claro así que vamos a hacernos la armadura, ya tenemos las botas y los pantalones porque tuvimos un encuentro épico, claro, que bueno que va a estar hacer el reto este masivo, entre todos va a estar muy épico, yo les voy comentando a mis suscriptores viste que vamos a hacer un reto hardcore, entre comillas, porque no va a ser hardcore, pero va a ser en hard, masivo, vamos a hacer como unos 5 o 6, eso es masivo para mi, porque son 6 personas ya es mucho así que esperense, tened atento a la 1.6, apenas a la 1.6 vamos a empezar haciendo ese reto igual tengo que solucionar un problema con mi PC, y hasta que no lo solucione va a ser medio jodido y bueno, ojalá descantarse ya, dentro de todo 7, pantalones y botas ya tenía, casco y me falta la pechera y ya está, y nos vamos y nos vamos, nos vamos a buscar diamante, 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 diamante bien, salio perdon muchachos, es que tengo la garganta hecha mierda dale 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 dale, que basta rápido, dale a ver, yo por acá ya he visto hierro, ay, ay oro hay luz peluche bueno a ver paso del hierro ay, 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 no, 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 sali, sali, sali ah, ah, no, no se notan la música la music ahí está, ahora se escucha a ver que reston reston, hay, hay un baúl lleno de reston y? acordate que empezamos de nuevo listo, eh y ahí está listo, yo voy más seguro ahora a mí me faltan las botas, pero no importa, yo voy así bueno ya está listo, nos vamos a la mierda eh, el golpe me da igual agarrar un poquito que más hierro porque me sirve para hacer el otro, el otro piramide que necesito 216 bloques a poco le voy a hacer, eh, lo voy a hacer, lo voy a hacer eh, sí, sí, sí a ver no te está hablando vos, eh eh, sí, sí yo hablado con mis espiritores vamos, sí, hoy vamos vamos al oro también se ve bien sirve bien, eh, guarda guarda que sirve bien, eh sirve bien, el otro pancho sirve bien sirve bien vamos a bajar porque acá parece que él lava efectivamente él lava carajo creo que acá ya estuvimos ¿cómo decís? hay entorchas no eh, no hay hierro entonces, ¿por qué estuvimos? porque no hay diamante uy, hijo no, 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 salí, salí, salí bueno, sí está cerca mío están desactivadas las explosiones de los creepers por el simple hecho que como estaba haciendo mi mi sala de trofeos vinieron no sé cuántos creepers y me me rompieron todo opa le hicieron bullying me hicieron bullying me hicieron bullying los creepers esos roñosos y bueno, me explotaban los cuadros cada dos por tres y me dio demasiada bronca ¿qué haces acá? entonces hola vine a decirte hola entonces bueno, desactivó la... para te parió me tiraste la lava no me tiraste si no hubiera tenido un balde con agua me... me moría no fui mi atención, perdón perdón no, no te perdones, ya está, me voy no hay... no hay diamante, Pancho es que por eso pienso que ya estuvimos vos decís esa opción, ¿la creaste vos? sí, pero ya había un poco ay, pero por el agua, la corriente del agua a ver a ver ¿qué piso? estamos 15 hay un creeper ahí vamos a agarrar epa me rompió pico yo sigo investigando, a ver qué sé por acá a ver, que me da igual esto solamente por la experiencia digo, por la experiencia y lo agarro, salto y lo agarro salto y lo agarro solo por la experiencia, eh uy, uy, escuché sí, es escucho un creeper vamos a tener que comer yo con la carne de zombie, ¿sabes como va? ¿verdad? bien, vamos a tapar esta lava yo tengo 3 me da un poquito de miedo voy a poner luz con este no con este tampoco ah, sí, con este pensé que tenía mi pico de fortuna pero no, acá no tengo no pasa nada vamos a tapar acá ¿qué piso estamos? piso 11, creo que tiene que haber diamante yo sé que tiene que haber diamante vamos a tapar hacia lo loco atrasando tengo mi... mi... ay, 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 acá hay arriba y al lado, ven? mi detector activado tu detector, vos no tenés detector, vos no mirás nunca ¿qué detector de amablas? yo tengo mi detector de diamantes más a ver, yo voy a encontrar diamante y vas a ver vas a ver, vas a ver que voy a encontrar diamante y yo voy a decir, suerte a principiante cuando tenemos diamante, se termina el video chicos puede durar 3 horas esto, eh pero hasta tenemos otro diamante y yo este video no lo corto salvo que... pase algo... hola zombie y si... y... seguramente lo vas a cortar y vas a hacer dos partes ¿vos decís? seguro ¿vos decís? seguro ¿seguro? seguro hola zombie a la lava zombie acá ya estuve vaya tu pan creo por acá hay hierro por allí ah, murciélago muere, 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 muere muere hijo de puta siempre hay que llevarse un balde con agua siempre hay que llevarse un balde con agua sí, sí sí señores siempre hay que llevarse un balde con agua más esmeralda aunque me da un poco igual la esmeralda se me abudió el agua ¿cómo se te abudió el agua? se me abudió el agua se me abudió el agua hola esqueleto eh, me tiraron a tomar por culo uy, salí, 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 salí chau, 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 chau nos vemos esqueleto ahí está ya estuve acá chau perdón por ir con las coordenadas pero se me olvida como yo casi siempre voy con las coordenadas cuando voy a minar por el tema este de que me muera sé dónde morí por eso propensó morirte el hecho de propósito para que se encargó de equipación oro y hierro siempre en una mierda el otro no he hecho antes ha pasado por un montón de hierro a los aportes mi meta es clara diamante ¿sabes qué? tenés razón pero como veo el hierro ahí me da cosita dejarlo me da cosita, pero bueno, tenés razón vamos a buscar diamante, sin más no, en ninguno haré más basta hierro, no, no, no reparación contra el hierro, activada a ver, piso 12 por acá tiene que haber diamante acá yo sé que hay diamante acá hay diamante mira, mira como hay un montón de diamante mentira mira, diamante, mirá contra diamante mentira , verdad, verdad mentira mentira chiscos, un montón de diamante mira, 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 caro en la mierda 7 el capa 15 de poquete por qué no ayer me hagas en antorcha también se acaba 11 por la capa 11 en la boca ahora en la noche ya lo tirado y ahora no elante en serio sí Bueno, a ver, voy con vos TP Pancho Mendoza Hola Mira, para, para Quiero que me firmes Pon el F1 Y mirame como lo pico Y mirame como lo pico Todos los créditos para vos, Pancho Estás en mi canal, yo te doy mis créditos Gracias Mis créditos para vos Llamante, uno Para, no, acá hay más, ¿qué más? Ah, dos más Bueno, chicos, esto fue como encontrar diamantes Minecraft Espero que les haya gustado Bueno, aunque no vieron un carajo, ¿no? Pero, pero, ¡Opa! ¿Y este lugar? ¿Qué? Yo sé minar El método Pancho siempre sirve Voy a empezar a usar ese método, me parece Vamos a sacar el F1 Así que bueno, gente Ahora lo dejamos con el tour Y después tenés que dar vueltas sobre ti mismo Una y otra vez Sí, bueno, chicos Lo vamos a dejar Con el, vamos a ir hasta la casa Y vamos a mostrarles el tour Que terminamos en nuestra sala de trofeos Falta algunas cosas, ¿no? Pero, bueno, no importa, no pasa nada Así que... Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo comido carne, carne, podrida Yo estoy a full comida Y ya, te pegó un esmeralda Para, 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 mira Iiii Eh, vos mitas diamantes, ¿te te sientes bien? Eh, eh, estoy un poco mal Pero no pasa nada, ¿verdad? Pero vos sos un chico millonario Si ¿Vos mitas diamantes? ¿Vos mitas diamantes? No, alejate Dale, por favor No, alejate Por favor, mira, te doy una esmeralda, dale No, alejate, engendro de la vida Te doy una esmeralda, te doy otra Boda, dámela, pero no sos mi amigo Oh, dale, dale, te doy antorchas Te doy antorchas, si, te doy antorchas Bueno, dame, dame Sí Pero no vas a ser mi amigo Dale, por favor, no, te doy rest No quiero tu miseria Me doy, por favor Por favor No Si me das comida, sí ¿Comida? No, te doy comida Que no esté podrida No, esta es comida No, ya tengo No tengo otra comida No vamos a morir de hambre Bueno, gente, en serio Ahora lo dejamos con el tour Vamos hasta allá Y seguimos con el video Pero con tour ¿Listo? Hasta allá ¡Chau! Método Pancho Doblemente efectivo Mirá Doblemente efectivo Método Pancho, ¿viste? Mirá ¡Opa! Sí, está bueno ese método Pancho Tienen que comprarlo ¡Método Pancho! ¡Cómprenlo ya! Llamen al número que está en pantalla Método Pancho Triplemente efectivo Yo voy a tener que adquirir ese producto Y sí La verdad que sí Gente, volvimos Acá volvimos Como pudieron ver Encontramos el método Pancho Doble y triplemente efectivo ¿Verdad, Pancho? Alfajor grandote Doble y triple de sabor Bueno Vamos a hacerlo cortito Porque el video se me hizo así como Un poco extenso Se hizo como de media hora casi Así que vamos a mostrar esto nada más Y ya lo demás Si tengo algo para mostrar Quedará en la próxima Bueno, este cofre ya no lo saqué Porque Tiene miles de cosas Y me da mucha paja romperlo Como ven Acomodé un poco acá Por el tema de que Cuando puse el techo No me gustaba como quedaban Las paredes ahí Y todo esto Así que Lo hice así Como ven Matamos al Woody Como ya dije al principio del video Que morí Y por eso no tengo las cosas ¿Dónde estás? Estoy en el barrio Al principio Acá al lado tuyo Me pasaste Ah, hola Hola Bueno Me seguirán faltando Todos los libros todavía Pero bueno No pasa nada Ya los conseguiré Y qué más Bueno Cambié los Los minecarts Y las vías Acá Que acá quedan bien Me gustan como quedaron ¿A vos te gustaron Pancho? Me encanta ¿Te encantas? Perfecto Bueno, como ven Le puse el techo acá también Todo esto Esto sigue igual Solamente que acá está La bola de nieve Y la ender pearl ¿Y acá qué va? No me acuerdo Eh Allá les va a decir Lo tiene en su inventario No se preocupen Eh, la botella De la experiencia Ah, sí La tengo que cambiar A un alegón de esos Acá van tres libros Que tenía mi falta Sí, le puse lo mismo Pero como ven Le puse techo A todo Acá el camino de la redstone Le saqué las placas de presión Porque me cojaba más lag Del que tengo ahora Ahora mismo me están dando A 24 fps Así que bueno Se lo tuve que sacar Y sabés que prendía Nomás Acá también le puse Así como un super tragaluz Un meca tragaluz Le puse No sé No sé Me acuerdo Si esto Estaba así Cuando mostré El video anterior Eh, dale, dale Yo cuento Escondete Uno Dos Tres Cuatro Cinco El que no se escondió Es un Eji No está ¿Dónde está? No estoy, no estoy No estás No estoy, no estoy No estoy, no estoy No estoy No estoy, no estoy No, como pueden ver acá No está para que no nos escuche Pancho ¿Dónde está? Ay, venga, venga Eh, te encontré No, no Tengo picado, tengo picado No, no, no Te pasaste Me pasé No, no, no Sí, sí Nooo Pica Eji Hasta allá en la sala de las pociones Bueno, el trofeo de las pociones acá también la vamos a poner Acá estas, como se llaman, las vallas Para que no se toquen, ¿ven? Para que no se pueden tocar Te quedas hasta ahí, no te tocan Que joludo Bueno Y ya está Nada más Hice esto y estuve medias de tarde haciendo todo esto La trampa de Pancho Ah, la trampa de pan Ah, sí, 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 sí Uy, 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 uy Se debe, déjame el palo, pame el palo Es como el palo, pame el palo, pame el palo, pame el palo Así que bueno Ahora vamos a acelerar esta parte para que no se haga más largo todavía el video Así que, ¿para dónde estaba Pancho tu? Para acá, seguime Bueno, yo te sigo Vamos a acelerar el video, chicos Ahora venimos ¡Chao! Te quedo perfecta, la verdad ¡Eh! ¡Mirá, me dropieron una espada de guerra encantada! ¡Oh! ¿Qué tiene? Esa dice los antropodos Bueno, no la quiero Bajemos a la Pancho Trap A la Pancho Trap Como ven, no está nada... Nada linda No está así, a lo random Pero bueno, acá por acá, por ejemplo, pueden exponer a bichos Por acá pueden exponer a bichos Y Pancho puede estar ahí matando zombies a lo más tranquilo Le vienen atrás y le ponen el culo Bueno, el sistema es más o menos como el que tengo yo Bueno, el heloides y la de arañas Pero esta es con lava Esta es la que impide que bajen Acá hay un tacho de basura Porque cuando vas matando tienes que tirar cosas Ahí Y esto es lo que Yo le llamo el matazombi ¿El matazombi? Sí, el matazombi Entonces, bajas esto Dejan de caer y... ¡Poc! Y después venís con un palo Y le tenés que dar con el palo Señor, 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 señor ¿Cuánto sale esta Pancho Trap? Eh, tenés que llamar al número que está ahí abajo en pantalla Y preguntar por Roberto Por Roberto, perfecto Y ahí te van a mandar con Jorge Y después cuando estés con Jorge le decís que querés la trampa de Adolfo y listo Pero yo quiero la Pancho Trap, no la trampa de Adolfo No, pero es todo en clave Ah, 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 ah Ok, ok, ok Así que tengo que hablar con Roberto Que me pase con Jorge Y me van a dar la, la, pedir la, la La Dolfo Trap Claro ¿No? Ok, ok Bueno, entonces voy a hacer eso, señor Muchas gracias De nada, no Bueno, gente Espero que les haya gustado este video Un poco largo Bastante Un poco bastante Pero bueno Eh, quería hacerlo Y Pancho... ¡Si! No, que me sacaste cuatro corazones Perdón Bueno Pues bueno Eso Lo dije Espero les haya gustado Like favoritos, comenten Si les gustó, compartan Y like Si quieren que Pancho siga apareciendo en otros capítulos de esto O si quieren que esté en la versión 2.6 O no sé qué cosa Claro Si quieren que esté Me lo dejan en los comentarios ¿Sale? Si no quieren, también Ok Listo Gente, nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau